Para que aprueban subsidios, mejor no le incrementen, hombre, no le incrementen. Es un mal augurio, en realidad, que inicie en el año 2020, dándole al pueblo este tremendo trancaso, y sobre todo en la energía eléctrica, cuando las tarifas ya son altas y el pueblo hondureño está electrocutado. Esta es una grosería. Pero hay otro beneficio que se está anunciando por parte de la Secretaría de Energía en relación a los chimbos de gas, durante todo este mes de enero, repito, durante todo este mes de enero de este nuevo año 2020, se mantendrá el precio del cilindro de gas LPG de 25 libras. En ese sentido, en Tegucialpa, el LPG doméstico mantendrá su precio de 257 lempiras con 69 centavos en su presentación de cilindro de 25 libras. Y en San Pedro Sula, el precio del chimbo de LPG de 25 libras es de 238 lempiras con 49 centavos. Las autoridades de la Secretaría de Energía, a través de Dirección de Hidrocarburos y Biocombustibles, oficializó la estructura de precios que estará vigente a partir del jueves 2 de enero al domingo 2 de febrero del 2020. Pero, ¿qué dicen los televidentes sobre estas alzas, aumentos, subsidios? Si están atentos, ¿qué dicen los televidentes en este nuevo año a través de la página?